Quiero tocarte, acariciar tu cuerpo lentamente, darte, yeah Voy a devorarte, tu cuerpo es hora de darte, voy a secuestrarte en mi cuarto, voy a llevarte Demostrarte que yo puedo amarte, sin encamotarse, sin enamorarse Porque no hay chance pa' eso, la puta en exceso, el sexo en el comienzo Estoy puesto pa' eso, lo loco desde que empiezo, yo soy tu niño travieso Pónteme en cuatro y verás que yo soy tu travieso Como un loco, zafado, vistiendo a la moda Todos los fines me voy de jodas, esa mina me llama, está bien buenota Le digo que le caigo en media hora Como un loco, zafado, vistiendo a la moda Todos los fines me voy de jodas, esa mina me llama, está bien buenota Le digo que le caigo en media hora Y le caigo con un blunt, y le rompo el corazón Excepto toda mi adicción, le voy a dar sin compasión Como hacemos esta cabrón, me encanta ese bombo Su cuerpo y su perfección, me alucinan un montón Vamos a darle toda la noche que este party revienta Date cuenta, ponte coqueta Un perreo hijo de puta como de los noventa Y perreando toda la noche nos comimos en zeta Se va conmigo, ella se va Vamos a darle sin parar Esta dispuesta que le de por la parte de atrás Se va conmigo, se va Vamos a darle sin parar Esta dispuesta que le de por la parte de atrás Quiero tocarte, acariciar tu cuerpo lentamente Date, yeh Quiero tocarte, acariciar tu cuerpo lentamente Date, yeh Puente a ti Puente a ti